Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dalia de Santiago, tengo 27 años de edad y soy de Los Ángeles, California. Yo empecé a cantar desde muy pequeñita, de hecho empecé a cantar antes de poder hablar, según mi mamá. Me encanta la música de banda, mariachi, tamborazo porque siento mis raíces en la sangre y eso me enorgullece mucho. Esta noche voy a cantar un tema titulado Traigo una rosa para ti de Pedro Fernández que va dedicada a todas las madres del mundo en esto sea la mía y con mucho amor para Ana Bárbara. Una rosa para ti, espero entiendas cuánto te amo. Hoy la corte de mi jardín es la más linda que haya brotado. Madrecita querida, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga y que te dé mucha vida para que siempre estés con tus hijos. Una rosa para ti. Ay, qué hermosa, muchas gracias. Te voy a dar un besito. Qué bonita muchachita. Aprovechando el viaje. Ya que estoy acá abajo. Hasta acá. Qué linda flor. Estoy muy enojado. Haga de cuenta que yo voy a regalar a mi esposa un semanario de bonitos. Y se lo regaló en una mendigabosa en la marqueta ahí con nudo. Tenga la danza más. Ahí está. ¿Y qué tiene que ver eso aquí? Que ella es un semanario de oro, pero aquel mariachi es la bolsa de plástico. Ay, no sea grosero. Sí, señor, mira. Está llorando. Ah, se está viendo. Es que tu número no lució por aquí. Y tan, 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 tan. Para esa trairí. Dalia, te tengo una pregunta. ¿Es familiar tuyo? Es un amigo músico de la Plaza del Mariachi. Yo le voy a dar el pase a usted, Dalia, porque sé que tiene mucho. Muchas gracias. Pero no quiero que ofencia. ¿Verdad? Si vienes con una pista de Rocio Durcalo o con algo con mariachi, no sé. Yo se te doy el pase, mi amor. Cantas bien, Moni. O sea, le están diciendo básicamente que no venga con el señor que está... No, no, no. Él sabe, él es músico, sabe que la guitarra está muy desafinada, ¿sí o no? Ya estoy cansado tanto de estar todo el mando y doy aquí. No, hombre, luego mariachi, cansado. No, amigazo, yo no soy Carlos Santana, pero sé tocar mejor y no me dedico a eso. O sea, como siempre, prepotente. ¿Prepotente yo? Sí, porque... No, no, yo... Todo el tiempo ofende a los muchachos, en vez que les desánimo. No, la gente que está oyendo sabe perfecto que yo no estoy diciendo ninguna mentira, no estoy insultando. La verdad es que no era más que algo básico lo que estabas haciendo. Ni bajeaste ni nada, el puro rasgueo nomás para abajo. No, porque así, así... Bueno, yo se me hizo fácil así, pero... Se oyó muy sin chistes, se oyó muy sin chistes, la neta. Yo le tengo una pregunta a Dalia. Después de todo lo que ha ocurrido aquí, en los cuartos de final, ¿volverías sola o vendrías con...? Regresaríamos, pero con la guitarra en bien asimada. Pero ya más diferente, hijo. Oye... Hay que ensayar, pues. Tú le vas a dar el pase a esta belleza que parece más Miss que cantante. Yo le lo di. Estás mortificado por la música. Yo también le quiero dar el pase. Gracias. ¡Mierda, hermosa! Tienen los cuatro pases. Bueno, el pase va a ser para los dos o solo para Dalia? Para los dos. Para los dos. Para la Bárbara. Mira, yo he escuchado tus CD porque... Pero también hay en una grabación que has tenido mucho defecto. ¡Feo! Y yo lo he escuchado. ¡Próximate! ¡Muchas gracias! ¡No, no, no! Don Cheto, ¿está bien enojado con él, Chupito? Sí, pues, ¿cómo no? Estaba muy enojado con él. Y también... Tu vecino está muy triste, Marta. ¿Está triste? Porque siente un vacío. O sea...